Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquina de otros tipos que mi abuelo la sabía tararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquina de otros tipos que mi abuelo la sabía tararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás ¡Hey! Háblame la pipitita, pipitita, pipitita Háblame la pipitita, ¿cómo era la letra? Háblame la pipitita, pipitita, pipitita Háblame la pipitita, no me la jales más Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaba igual si fuera un arlequín ¡Sí! Háblame la pipitita, pipitita, pipitita Háblame la pipitita, no me la jales más Háblame la pipitita, pipitita, pipitita Háblame la pipitita, no me la jales más Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquita de otros tiempos que mi abuelo la sabía clararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recorriendo cola y el elástico gotín Animándose cantaba cual si fuera un arletín ¡Sí! Hálame la pitita, pitita, pitita Hálame la pitita, no me la cales más Hálame la pititita, pititita, pititita Hálame la pititita, tome la paleta